Oigan, les cuento que don Fernando Luján y su señora esposa, Marta Mariana Castro, nos hablan de los problemas que ha tenido Fernando recientemente de salud. Tras el susto que se llevó el actor Fernando Luján, luego de una fuerte infección estomacal, nos confesó que no sale de una cuando ya entró en otra enfermedad. Ando todavía con una gripota, pero bien, en general de salud bastante bien. Lo único que me atacó ahorita fue por los tiempos, que están muy pesados, hemos tenido ensayos largos y cansados, y salir del teatro, por más que te tapes con estas lluvias que han estado cayendo, el tiempo que Dios me dé estaremos arriba del escenario. Ahorita estoy pesando 68, pero necesito llegar a los 73, 74. Pero sin duda quien lo acompañó al estreno de la obra La Dalia Negra fue su esposa la actriz Marta Mariana Castro, y nos reveló el verdadero motivo por el que el señor Luján estuvo grave. Sí, caray, es que fíjate que los ensayos, lejos de ser ensayos como una obra de teatro normal, de unas 4, 6, 8 horas, aquí han sido ensayos de 12, 14 horas, muy pesados, entonces obviamente está súper cansado. Hoy viene con todo, a pesar de los mocos, a dar lo mejor como siempre de su trabajo. Y vaya que el amor y la pasión siguen en estos actores, pues mostró su admiración con estas palabras. Yo siempre creo que he visto lo mejor de él como actor, y es impresionante, cada vez me sorprende más, digo, a ver, ¿qué más puede haber? Ya me doy cuenta de el enorme abanico que tiene Fernando a nivel actoral, ¿no? Para donde lo lleves, a la comedia, a la tragedia, al drama, a estos, o sea, es un actor además muy dúctil, es un actor muy versátil, y es un actor que se deja dirigir, y eso es algo que yo admiro y aprecio, a pesar de llevar tantos años de trayectoria. Informó Pepe Rendón. A nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.